Muy buenas a todos, hola Jardianos, estamos en otra partida de Smiley, estamos en una... Estamos en una... ¡Pero que te calles, rata de mierda! Encima es que no me dejen elegir a Puch, el bien desgraciado, se viene y se me ríe. ¡Forro! Y estamos con el Alfredo. ¡Hola, forro! Y ya empiezo a barriar el vago, se manda a cualquiera. Eso es porque intento arena ahí abajo, y me refiero ahí abajo. Maldita rata, yo quería jugar con la ratita. Bueno, Lola, igual que lo ganaron. Iba a salir a tu favor, pero como me dijiste cosas feas, no te voy a ir. Bueno, así que estoy con A-Puch, A-P-P, estoy con A-P-P. ¡Uy! Como limpio a Minion. Y ya me he quedado sin maná, morro. Ya me he quedado sin maná y tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué te haces paraguayo? O colombiano. Bueno, no te burles. No se es el Dacia así, tan agresivo, al verano. Ah, esto qué? ¡Meo! ¡Boom! ¡Ajajajajajaja! ¿Quién se ríe ahora, rata mugrosa? No creo que la he mirado. Esto se llama karma por no dejarme grabar con la ratita. Quería hacer la presentación de la rata y no me dejaron. Así que bueno. Seguimos acá con la push que no es mala, mala elección. Tengo ulti, tengo ulti Uy te la están poniendo Y me refiero ahí abajo Me refiero ahí atrás No hay escape, lo que soy, que es Quillhack Va a morir, vete Va bueno Headshot, ahhh que buen tiro Pumba Pumba Y le tiré el básico de la muerte, no lo maté con el poder, lo maté con el básico de la muerte Que te arreglo en el piso No, no lo maté Y a quien le está careteando su skin de Shivalanke europeo Super kawaii Super kawaii Nunca me gusta el Shivalanke, un personaje muy... Muy que 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 que, ah 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 como que No podes insultar a Shivalanke, yo no te voy a permitir que insulte a Shivalanke Pues que te den No me hagas insultar al dios que mas uso No me hagas insultar al dios que mas uso Pero pero ya soy mi manco Eje Es mio Ehh a mi Bueno, gaste esa ulti Al aire Pumba Pero llevo el hamster bolita No, no, una rata Uhhh salta las ramas Pumba Estoy, 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 estoy on fire hoy Es que, tengo que demostrar, tengo que demostrar No me dejan elegir la ratita, bueno Pues me obligan a usar apuch Oh, primera vez que uso apuches Jajaja Que hace el ataque 1 de este condenado niño gato? Ehh, los básicos pegan mas fuerte y rebotan Y le gasta mana Y le gasta mana AHHHH AHHHH, estoy haciendo stacks Blocks Me dejan los stacks Pero que me LA RATITA LA RATITA Ah no, ese de nuestros aliados jajajaj Uh, me salió la tapa este viejo GUEEEE, MI DIOTA Cómo vas a hacer eso, me lo sacó de la ulti Bueno, una buena y una mala, me salió a mi Que le den, yo no lo voy a defender Por que me lo sacó de la ulti Le salvo la vida Oh, que rápido Acá, 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 acá Tírale los dardos, dardos, dardos Que recupero mis zombies The zombies are coming Mucho planta versus rambler Ya rageo a unos, eh, ya se rageo mal Tiene miedo de fracar con granel, no lo tengo culpado ¡Oh! ¡Hershot! ¡No! ¡No! ¡No le doy! Dale, 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 que yo los distraigo ¡Un básico! ¡Ay! ¡No se murió! ¡Oh! ¡Cómo me escapo! ¡Pero que soy un ninja! Pero pasó el portal, ¿no? ¿Quieres el boost de velocidad de ataque? Vale Bueno, pero era que me venga a ayudar, pero ya fue Avisar Vamos a medirte para acá si lo hacemos ¿Para qué me pide? Ah... Para eso, pa' Me quiero divertir en el camino, ¿no puedo? No ¿En serio, como hombre que eres? Dale, ayúdame acá Ahí viene Hércules Ahí está ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! Yo no Siiii, tome, tome, tome ¡Tengo ulti! ¡La tengo! ¡Uhh! ¡Qué buena! ¡Qué bien con ulti! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ahora mío! ¡Rata sucia! ¡Ajuda! 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 ¡Jajaja! ¡Maldito que ni lo quería yo! ¡Déjamelo a Stacks! ¡Déjamelo a Stacks! ¡Maldito! ¡Déjamelo a Stacks! Bueno, bueno, bueno... no me grites... Me llora, no pa' ¡Jajaja! ¡Enemigos en el carril derecho! ¡Mis súbditos pesados! Eh... purificar... ya lo necesito en 2... por si... me engancha el... ¿Qué son las lucecitas que les crecen... ahí al lado? ¡Es la pasiva! Eh... gana más... cada kill que él haga va a ganar 5 puntos de daño... permanentemente... Así que tenés que hacer las 6 kills rápido... ¡Rampage! Lo prevís, la tenés... 5, 5... falta una... ¡Estoy haciendo carga, maldita sea! ¡Estoy acumulando carga! ¡Por favor! ¡Joder, mayo! ¡Smite! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡El ulti! ¡Pero maldito desgraciado! ¡Me estás robando todo! ¡Maldito pájaro! ¡Si no es el pájaro, es la rata! ¡Y si no es la rata, es el pájaro! ¡Vamos, hacke! ¡A la torreta! ¡Bueno! ¡No pierdo a mana! ¡Fue un desperdicio! ¡Penetración! ¡Ralza de mago! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tuturutú! 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 ¡Es que me salta el copyright y sigo cantando! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Cómo le pegué! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti! ¡Mando a la mía! ¡Avisame cuando quieras que mande mi ulti! ¡Super kawaii! ¡Ya la lancé yo a la mía! ¡Me jajaja! ¡Es en un rampage! ¡Qué tal! ¡No puedo ir a la mía! 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 ¡Echo en una rampage! ¡Fuegue por ti tu arma! Tutum, 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 ya voy, ya voy Ah no, pensé que eras vos ¡Mi espada! ¿Qué? Que pensé que era... ¡Bueno, son rendido! No, que fue paliza loco, 23-5 Fue paliza, paliza, paliza Señora paliza, paliza Bueno gente, espero que les haya gustado Alfredo, querés despedir el video Bueno Nos vemos, espero que les haya gustado Dale like y suscríbete Y todas esas cosas Y todas esas cosas que me hacen muy feliz a mi Bueno, espero que les haya gustado gente Y nos vemos a Guardianos ¡Chao!